Bueno, nuevamente el Señor nos presenta, así como lo ha hecho toda esta semana y nos va poniendo en claro cómo debe ser el camino de nuestra fe cuyo fundamento de ese camino es la Palabra de Dios es decir, que es esa Palabra que nos guía y que nos lleva por ese camino recto pero el Señor, bueno y además de eso en la Palabra, en la medida que vamos teniendo relación con ella esa Palabra va obrando en nosotros y entonces hace que vayamos creciendo en la fe hasta que tengamos pues esa estatura que Dios desea que tengamos en la fe pero también nos muestra como un proceso como para adentrarnos en el camino Él nos va llevando, nos va llevando poco a poco hasta que lleguemos al camino Él va en búsqueda de nosotros y eso lo presenta el Evangelio hoy este hombre está cerca, primero está cerca del templo segundo, está cerca de la piscina que pues según algunos dicen que esa piscina en algunos momentos se removía el agua y decían pues que era un ángel que descendía y removía el agua y entonces el primero que llegara allí pues ese quedaba sano entonces este hombre llevaba allí 38 años un hombre que no se alejó de esa esperanza de que en algún momento podía llegar allí y eso es algo muy, muy bello pero a la vez nos debería cuestionar a nosotros y sobre todo en un tiempo como el que estamos viviendo ahora y el que mucha gente vive ahora que están encerraditos en sus casas y que no llevan sino unos cuantos días ahí y ya empieza a manifestarse en muchos pues la angustia, la desesperación, el cansancio la rutina, bueno, un montón de cosas ahí sobre todo la impaciencia este hombre nos muestra una paciencia muy grande y es porque tiene una esperanza y eso que su esperanza era una esperanza digámoslo así todavía muy terrena él quería sanarse y perseveraba allí porque deseaba sanarse entonces cuando el señor llega allí y lo ve ya sabía que tenía todo ese ese montón de años allí esperando el señor le dice con mucha simpleza ¿quieres quedar sano? pero la actitud de este hombre precisamente el que es humilde persevera ¿no? pero el que es soberbio es tan impaciente que ante esa pregunta hubiese podido responder de otra manera distinta a como respondió este hombre ¿no? pudo haber dicho ¿tú qué crees? llevo aquí treinta y ocho años y nadie me ha llevado a la piscina nadie me ha ayudado porque aquí nadie le ayuda a uno y empieza o pudo haberle dicho de otra manera ¿sí? porque estaba o porque estuviese cansado de estar allí pero ni siquiera le expresa nada de eso sino que le responde con tanta sencillez y humildad que que eso es lo que que manifiesta que este hombre tenía esperanza y y era humilde dice señor no tengo a nadie quien me meta en la piscina cuando se removó el agua para cuando llego yo otro se me ha adelantado esto que muestra también de trasfondo que ah bueno primero decía ahí había muchos enfermos muchos y cada uno quería ser el primero en llegar allá y este pobre pues imagínese treinta y ocho años y nada que podía llegar cuando el señor al final del evangelio le dice mira que has quedado sano y le aclara no peques más no sea que te ocurra algo peor ¿qué quiere mostrarnos el señor allí? que cuando uno permanece en el pecado o cuando uno está en el pecado es como si estuviese enfermo y entonces cada cual cuando está enfermo quiere ser sanado quiere ser curado se olvida del resto que están allí porque se desespera de estar en esa situación en ese estado entonces quiere llegar primero y no le importa pasar por encima de otro que esté enfermo o uno que esté mucho más enfermo no yo quiero quedar sano es impresionante eso la lucha en buscar esa salud pero aquí el señor también manifiesta que nosotros no adquirimos la salud por nuestros propios medios es decir nosotros no podemos adquirir la salud no solamente del cuerpo sino del alma por nuestros propios medios si cuando nos enfermamos y la cosa se pone grave normalmente ¿a dónde vamos? al médico ¿por qué? porque ya nos damos cuenta que nosotros no podemos y entonces este hombre buscaba también esa salud y todos los que estaban allí también pero también se ve que habían otras personas porque había una multitud y además estaban de pie había una multitud inmensa y cuántos se hubiesen compadecido de todos esos enfermos que estaban allí para que este hombre no hubiese podido llegar allí en 38 años y no creo que ella esa ha sido haya sido la primera fiesta que hayan hecho en Jerusalén en 38 años si eso era cada año iba a multitud de gente y no solamente en fiestas sino siempre porque el templo estaba lleno siempre estaba con gente y nadie se compadeció ahí nos damos cuenta de que el pecado nos lleva a eso nos lleva a mirarnos a nosotros mismos a buscar nuestro beneficio y claro cuando uno está volteado hacia sí mismo contemplando su pecado su enfermedad y se entristece por tenerla y se angustia por tener la enfermedad y se impacienta consigo mismo y lógicamente con los demás entonces se cierra al amor se cierra a la caridad y entonces es allí donde se desespera cuando estamos buscando nuestro propio beneficio nos desesperamos nos volvemos impacientes y la impaciencia hace imposible la convivencia y eso es para que los que están encerraditos se den cuenta de que Dios les está dando una oportunidad no de ser simplemente pacientes sino de darse cuenta de cuán impacientes son porque no han abierto su corazón al Señor y lo más tremendo es que son impacientes con los que supuestamente dicen más amar con los más cercanos a los que deberíamos amar ahora imagínense si no somos pacientes con los que viven a nuestro alrededor ¿cómo vamos a ser pacientes con los que están fuera? además miren esto ¿por qué se le llama a la persona que está enferma paciente? ¿por qué se llama paciente? tiene que esperar porque tiene que esperar tiene que esperar porque está enfermo y tiene que esperar ser sanado pero para ser sanado se necesita una disponibilidad porque hay personas que están enfermas no aceptan su enfermedad no solamente se indisponen ellas para ser sanadas sino que indisponen a los demás y es por eso que no quieren ser sanadas ni tampoco dejan sanar entonces se acerca el médico y entonces que es nuestro señor y le dice ¿quieres quedar sano? a mí me importa porque nadie me hace caso nadie me mira nadie me ayuda y empieza a quejarse de la realidad que está viviendo llevemos eso a la vida espiritual y es la misma historia el señor nos pregunta ¿quieres quedar sano? no, porque yo soy yo soy malo yo soy un pecador yo no hago sino ofender a Dios ofenderte a ti señor yo 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 soy el pecado en sí en toda su mayor potencia y yo no merezco nada de esto pues bien esa es la soberbia esa es la impaciencia que no nos deja recibir la gracia y cuando uno es impaciente uno de los sentidos que pierde no solamente es la vista sino el oído deja de escuchar porque se escucha a sí mismo este hombre nos manifiesta que no estaba desesperado primero por la manera como le responde al señor y segundo en la manera como responde ante las palabras que Dios le dice levántate toma tu camilla y echa a andar inmediatamente lo hace ¿por qué? porque su corazón estaba abierto porque no había impaciencia en él y 38 años 38 años para que nos demos cuenta de que esto que estamos viviendo ahora no es nada para una persona que ha estado 38 años enferma y sin que nadie le ayude no solamente sufriendo su enfermedad sino sufriendo el desprecio de los demás y aún así responde con humildad porque sabe esperar ¿ves? claro el señor pues inmediatamente le dice esas palabras y él obedece a esas palabras levántate toma tu camilla y echa a andar pero ¿por qué el señor le dice que tome la camilla? primero para manifestar que ya la enfermedad no lo domina él es decir el pecado ya no lo domina sino que él tiene el poder de vencer el pecado por la palabra de Dios por la gracia de Dios puede vencer el pecado ¿qué dice San Juan? ¿quién no peca? el que ama el que ama entonces precisamente se encuentra este hombre con el amor y el amor lo levanta y el amor le ayuda a llevar la camilla en sus manos pero también la lleva en sus manos para recordarle que tiene que seguir siendo tan humilde como cuando estaba enfermo o más y le recuerda de dónde fue levantado por eso la llevan sus manos eso hace entonces que cuando se encuentra con los fariseos le dicen que son ciegos absolutos de la gracia de Dios porque lo único que ven otra vez es la violación del sábado como estos días anteriores siempre ven eso el mal lo malo no ven el milagro porque su corazón está cerrado entonces por eso le preguntan le dicen hoy es sábado y no se puede llevar la camilla imagínense esa que ceguera tan terrible esa enfermedad como es la soberbia se hace incurable la soberbia hace incurable no se hace incurable porque no queremos aceptar la gracia en cambio pero el señor no se la niega porque se encuentran se han encontrado siempre con el milagro pero no lo ven se encuentran con el nombre de aquel que ha hecho el milagro y tampoco lo ven antes al contrario lo empiezan a perseguir porque viola el sábado viola el sábado entonces él dice el que me ha jurado me ha dicho toma tu camilla y echa a andar es decir él es la ley y manifiesta que él obedece a esa palabra porque esa palabra es la que tiene verdadero poder porque él es la ley verdadera entonces miremos como el señor también progresivamente nos lleva a eso eso nos lo presenta a la primera lectura cuando hace que camine primero 500 metros y el agua hasta los tobillos lo va introduciendo poco a poco en el torrente de la gracia por eso todos estos días también es un proceso porque igual este hombre ni siquiera sabe quien es Jesús ni tampoco sabe de donde viene ni para donde va ese no se da cuenta de nada pero al final se lo encuentra en el templo y vuelve el señor y le dice allí en el templo en la casa de Dios es decir que lo fue llevando así como fue llevando el ángel a este hombre así introduciéndolo en el torrente pero fue poco a poco el torrente siendo más fuerte y dice que ese torrente cuando llega al mar lo sanea todo ese torrente precisamente es la palabra de Dios que parece un torrente y es grande pero ante el mar pero ese torrente lo sanea todo todo entonces eso es lo que el señor hoy también nos quiere pues llevar a meditar a reflexionar y a pensar de que este este tiempo que estamos viviendo es para eso para escuchar la palabra de Dios para no ser impaciente sino humilde y que nos demos cuenta de que hay a esto se nos ha salido de las manos pero hay alguien que está esperando que nosotros nos dispongamos para el actuar es decir está esperando que abramos el oído porque constantemente nos está hablando constantemente nos está hablando y muchos no le quieren escuchar y por eso permanecen en la enfermedad y en la muerte pues que el señor nos conceda la gracia por la intercesión de nuestra señora la virgen maría gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos Gracias por ver el video.